No cabe duda que Dios intervino para ayudar a un sacerdote católico que escapó de sus secuestradores en Haití. El padre Antoine Macaire Christian Noah, sacerdote claretiano de Camerún, escapó ileso de una banda criminal que lo había secuestrado en Haití el mes pasado y ha sido llevado a otro país por su seguridad. El 2 de marzo, el padre Fausto Cruz Rosa, superior mayor de la Delegación de las Antillas de los Misioneros Claretianos, dijo a ACI Prensa que Macaire fue secuestrado y recluido en aislamiento durante 10 días en una casa abandonada en las afueras de la capital haitiana. Al décimo día, cuando los secuestradores habían salido pudo escapar. Los delincuentes salían con frecuencia por la noche y lo dejaban encerrado en una de las casas que suelen tomar las pandillas en Haití, explicó. Macaire, de 33 años, quien fue ordenado hace menos de dos años, fue secuestrado la mañana del 7 de febrero cuando se dirigía a su comunidad misionera en Cazal, a unas 20 millas al norte de Puerto Príncipe. Cruz relató que alrededor de la 1 am hora local del 17 de febrero, Macaire tuvo que hacer un agujero en el techo de la habitación donde había estado confinado para salir al exterior, y luego echó a correr hasta llegar a una carretera. Corrió mucho hasta las 5 y 30 de la madrugada, hasta llegar a un pueblo vecino llamado Cabaré. Allí, un conocido sacerdote lo acogió en la parroquia. Estuvo allí unos días hasta que logramos llevarlo a la isla de Gonabe, y luego a la capital, rumbo al aeropuerto, dijo. Según Cruz, el joven sacerdote regresaba a Haití luego de realizar los ejercicios espirituales para su delegación en República Dominicana. Después de bajarse del avión, Macaire tomó un autobús que fue interceptado por una banda criminal. Aparentemente solo se lo llevaron porque es extranjero. Esa es la estrategia que siempre usan. Y luego lo llevaron al lugar donde lo tenían retenido, relata el líder de la delegación claretiana. Cruz señaló que el sacerdote africano no sintió miedo porque rezaba a su santo patrón, San Antonio de Padua, así como a San Antonio María Claret y al Inmaculado Corazón de María. Es una persona de mucha oración, muy espiritual, muy serena. Los secuestradores se sorprendieron de cómo aguantaba el cura, porque en 10 días solo le daban de comer cuatro veces y un poco de agua, relató. Según el superior mayor, las oraciones de todo el mundo fueron de gran ayuda, y está seguro de que realmente intervino Dios, porque para sentir esa fuerza, ese coraje, esa seguridad, esa valentía se necesita para escapar y salir ileso. Cruz enfatizó que Macaire está dispuesto a regresar a Haití lo antes posible. Sin embargo, le recomendamos que esté fuera por el momento, agregó. Demos gloria a Dios, por la libertad y vida de este santo hombre de Dios, y sigamos orando por todos los cristianos que sufren en el mundo, para que Dios les dé consuelo y esperanza en su sufrimiento. Alabado sea Jesucristo, y su Santísima Madre por siempre sean alabados.